entre Marandú Comunicaciones y Energía de Emisiones. Y para charlar del tema y ampliar el marco informativo, ya tenemos a quien preside Marandú Comunicaciones, que es Marcelo Rodríguez, que ya está con nosotros. Marcelo, un gusto charlar con vos, Cristian Acuña, y todo el equipo te saludan. ¿Cómo andás? Hola, Cristian. Saludos a toda la audiencia. Sí, la verdad que contento. Terminamos hace un ratito de firmar un acuerdo marco de cooperación entre Energía de Emisiones y Marandú. Tenemos que articular acciones para mejorar la eficiencia de las empresas y así estar más cerca de la gente y dar mejor servicio a todos los misioneros. Marandú hoy puede brindar conectividad a todas las delegaciones de la empresa de energía misionera en toda la provincia. La conectividad es necesaria para el uso de las funciones. Inclusive ya estamos trabajando en el proyecto y la semana que viene empieza a construirse un tramo de fibra óptica para vincular la represa de Uruguay a la red de fibra óptica. Bien. O sea, que estamos con conexiones concretas. Lo que firmamos hoy fue un convenio marco que nos abre muchas posibilidades en cuanto a tecnología e interacción entre las empresas, capacitación, desarrollo de sistemas. EMSA también tiene fibra en parte de su red, en parte de su red, en el lío de guardia. Eso puede facilitarnos también a Marandú poder cubrir otras zonas de la provincia donde aún no estamos llegando. O sea, que lo que se abre con este convenio es una posibilidad de una articulación concreta en beneficio de todos los misioneros. En ese sentido, Marandú Comunicaciones en permanente crecimiento, ¿no? Extendiendo las redes, ni hablar en lo que tiene que ver con la conectividad que le dan a distintas escuelas en lo más escondido, si se quiere, de nuestra querida Misiones, ¿no? Sí, estamos... no paramos de extender las redes. O sea, queremos... para poder conectar la escuela, por ejemplo, lo que vamos haciendo es un troncal de fibra óptica por toda la provincia, llegamos a todas las ciudades. En las partes urbanas se hace conectividad con fibra, pero en las zonas más alejadas vamos combinando tecnología inalámbrica para poner punto a punto, punto Wi-Fi, que nos permiten llegar a todas las escuelas. Estamos hoy ya con 1.400 escuelas conectadas, del plan de 1961 que habíamos firmado. O sea, que vamos bien de acuerdo a la programación que nos propusimos y esperando terminar el año 2019 con todas las escuelas conectadas. Siempre aclaramos que pueda haber retrasos por cuestiones climáticas o por equipos, que a veces no hay stock en el país, hay que esperar la importación y eso a veces nos retrasa días en poder cumplir con los objetivos propuestos, pero si no venimos bien. Y bueno, toda esa infraestructura que tenemos por la provincia, que permite hoy tener una provincia que cada día queda más conectada, bueno, la ponemos al servicio también de energía de emisiones para seguir avanzando. A ver, ENSA, por ejemplo, tiene en muchas localidades postes que nos pueden facilitar para que nosotros hagamos la instalación de las fibras, llegamos a más lugares. O sea, lo que podemos interactuar entre las dos empresas es mucho, es mucho y hace al mejor funcionamiento tanto ENSA como de Marandú. Pensaba esto que decías, Marcelo, llevado al trabajo que vienen haciendo con el relevamiento también de las comunidades originarias y lo importante de este convenio también, entendiendo justamente esto, que trabajan todos los aspectos, hasta inclusive el aspecto social, y teniendo en cuenta el tendido eléctrico que ya tiene ENSA también, facilitando obviamente el trabajo de Marandú Comunicaciones. Claro, totalmente. O sea, un tema en el despliegue de fibra es contar con la infraestructura para poder sostener esta fibra. Ahí es donde juega un papel fundamental todos los postes que tienen ENSA por toda la provincia, sumado al despliegue que podemos hacer, vamos llegando a más lugares más rápidamente para así dar mejor servicio de internet en la provincia. Las comunidades, la verdad que es un proyecto muy lindo que venimos llevando, que venimos desarrollando. Ahí estamos en lugares a veces muy alejados de los lugares urbanos, de cualquier ruta, pero con una articulación con torres, con un dispositivo sin alámbrico. Estamos día a día llegando a más comunidades. Bueno, el proyecto es poder terminar este año con 50 comunidades con conectividad. Que el proyecto es integral, no es solamente conectividad, sino ponemos paneles solares, luminarias LED, hacemos bombas de agua, etc. Es integral en lo que tiene que ver a lo tecnológico. Claro, sí, sí, sí. Un servicio que tiene un fuerte aspecto social también. Lo hemos charlado en algún momento acá. Así que, bueno, convenio entonces, marco beneficioso para lo que tiene que ver, ¿no?, con la actividad que lleva adelante también Marandú Comunicaciones. Así que agradecemos el contacto, Marcelo, y la diferencia de atendernos siempre. Bueno, ha quedado claro y entonces ya hemos también de alguna manera propagado la información, si se quiere, ¿no?, de este convenio beneficioso entre Marandú y Energía de Misiones. Bueno, gracias por permitirme contar esto que estamos haciendo, que tiene que ver con el despliegue por toda la provincia. Es importante acá que dos empresas estatales unen esfuerzos para seguir mejorando cada uno en los servicios que le toca brindar a todos los misioneros. Así que hay mucho, mucho por hacer en el futuro. Así es. Un gran abrazo, Marcelo. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Marcelo Rodríguez, presidente de Marandú Comunicaciones, dialogando con nosotros acerca, bueno, de este convenio, marco de colaboración entre Marandú justamente y Energía de Misiones. Así que, bueno, allí contando un poco de los beneficios también de esta colaboración mutua tras la firma de este convenio. Trece minutos pasan de las once de la mañana. Somos tu aire, el que estabas buscando hace mucho tiempo. Imaginamos un sonido... Aquí. Aquí. Aquí.